Una etapa más o menos llana, que no llega a ser llana, un poco rompe piernas, donde se va a decidir todo casi al final. Habrá que ver seguramente si hay algún equipo que vea asequible controlar para ganar o por el contrario al ser etapa 17, ya tercera semana de vuelta, es posible que se haga una fuga, aunque tarden en salir y se jueguen entre los escapados la victoria en un final que no es muy muy duro, pero que ya hace daño y seguro con el calor que hará en aquella zona.